10 propiedades de los plátanos que probablemente no conocías. 1. Previene enfermedades oncológicas. A veces nos dejamos llevar por nuestros ojos a la hora de escoger ciertos alimentos, cuando deberíamos estar teniendo en cuenta otros criterios. Como dice el refrán, no juzgues un libro por su portada. El plátano contiene una proteína que ayuda a prevenir la aparición del cáncer. Dicha sustancia se encuentra en una proporción considerablemente mayor en los plátanos cuya cáscara ya se ha oscurecido, 5, 6 y 7 en la imagen. 2. Evita los calambres. Seguro que has visto a más de un deportista comer un plátano mientras compiten. La cantidad de potasio y magnesio que nos aportan los plátanos ayuda a evitar los espasmos musculares, cuya causa suele ser una deficiencia de minerales. 3. Previene enfermedades renales. Incluirlos regularmente en tu dieta reduce hasta en un 40% las probabilidades de desarrollar piedras en los riñones, gracias también al potasio. 4. Fortalece el corazón. Son especialmente indicados para aquellas personas que padecen de hipertensión u otras afecciones cardiovasculares, hasta dos tercios plátanos al día. 5. Limpia los vasos sanguíneos. Los fitoestéroles del plátano se encargan de reducir la concentración de colesterol en nuestras arterias. 6. Cuida el estómago. El consumo de plátanos ayuda a la secreción de la mucosa que recubre las paredes del estómago, con lo cual también es especialmente recomendado para aquellas personas que sufren de úlceras gástricas. Mejora el estado anímico. 7. Aporta energía. Sus vitaminas y la facilidad con la que se digieren sus carbohidratos simples los convierte en una excelente fuente de energía instantánea. 8. Mejora el estado anímico. Si te sientes triste o decaído, hay otras soluciones además del chocolate. El plátano contiene dopamina, hormona del placer y la motivación. 9. Ayuda a controlar la diabetes. En este caso se debe optar por plátanos más verdes, pues en ellos se encuentra la mayor de almidón, que contribuye al bienestar de aquellas personas con diabetes tipo 2. 10. Contribuye a mantener la línea. Ese mismo almidón resistente combate también la formación de grasa. 10. El consumo regular de esta fruta se debe compaginar, como es obvio, con un estilo de vida saludable. Bueno eso, eso es todo si te sirvió, dale manito arriba compártelo, deja tus comentarios aquí abajo, sobre de que quieres el próximo video. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!